¡Suscríbete al canal! 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 Tío, todos los nicotés se los doy ya de una Buah, salto doble Salto doble, que maravilla Y me imagino que con el salto doble Puedo evitar caídas, ¿no? Porque cuando esté a punto de caer, hago Mierda ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Mierda, que estás a punto de caer y haces ¡Fua! ¡Ah! Que porras prisas, tío Repara tu nave Vale, ¿y ahora qué me da? ¿Cuál era la tercera habilidad? Me la habéis dicho Ya me olvidé 10 lingotes de oro También, crack, toma Salgamos todo el tirón, tío ¡Qué gusto, eh! Los tres del tirón Porque nos pusimos a explorar en la episodio anterior Y sacamos un montón de recursos Loco, esto es Samus total, ¿eh? Esto es Metroid Pero, ¿y esta copiada de Metroid? Pero, también mi pregunta es ¿Para qué vale? ¿Va a ser necesario utilizar la bola esta en algún momento? ¿Así que tendrías que extortar tu esfera de extorsión en mitad de un salto? Vale ¡Ojo! Que gana velocidad ¡Qué guapo! ¡Uh! A toda pastilla, loco ¡Qué chulada! ¿Y eso puedes hacerlo siendo humano también? O sea, tiene sentido porque soy un robot Pero un humano puede hacer eso Pero estaría, ¿no? ¡Let's go! Vale, esto no hay que hacerlo todavía Eh, los sitios de peluche ¿Dónde lo conseguimos? Ignorar espacio Cristales ¿Puedes ser puestos avanzados? ¿No hay que un pito de pingüino? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Vale Vale, pues genial Maravilloso Estupendo Fantástico Espérate, ¿puedo reparar la nave? ¿Cómo reparo la nave? Bueno, ya lo averiguaremos Voy a seguir abajo Voy a seguir en mi casa ¡Qué guapo esto! Pero en el aire no puedo hacer el... ¡Ey! ¿Y mis cosas? Espera, se me ha cambiado como la barra ¡Ey! ¿Cómo cambio la barra? ¡Se me ha cambiado la barra! ¡Eherramientas, ¿no? Barra acción en la X Ah Ah, vale ¿Esto te ha crecido ya? No, ¿no? ¿Se ha ido? Vale, otra cosa que me habéis dicho Hacerme un arco Bueno, no puedo hacerlo aquí Bandera, cuerda Ok, tablones Pero hace muchos tablones, ¿eh? ¿Puedo poner aquí un número? ¿200, por ejemplo? No puedo Ah, vale 200, por ejemplo, ¿no? ¡Hala! Volverme a pedir cosas Volverme a pedir tablones, crack Vale, esto ya estaría Entonces banco, tejedora Esto lo tengo ya todo hecho ¿Cómo lo puedo mejorar? Ah, me pide Lingotes de tungsteno, cristal Lingotes de plata Para mejorar eso Y este lo mismo, ¿no? A titanio Aquí me falta, mira Este es mejor, ¿no? Pero para este me falta tungsteno En cambio, para este tengo hierro Tela trenzada 5 ¿Cómo hago tela trenzada? A ver Con fibra vegetal Vale Me pide 5, ¿no? Cascos de veribón Ok Vamos a ir preparando Un poquito de equipo, ¿no? Vámonos ¿Dónde está? Aquí Me da 15% de daño Más 7,5 defensa 3 creo que de energía Y 3 de vida, ¿eh? Esto supongo que va aquí, ¿no? Y aquí lo estético Vale Aquí va lo normal Y aquí lo estético Entonces tengo 3 más de vida 3 más de defensa Y hago 115% de daño Y 8 de defensa Lo que, ¿cómo funciona la defensa? 8% de daño reducido 8 de daño reducido Bribón Vale, otro de bribón 2 de tela trenzada Y peto de soldado Peto de bribón Vale, necesito 7 de tela 1 de hilo 7 de tela 1 de hilo Vale, peto Me da 25% más de daño 2,5 defensa 5 energía Y vida Maravilloso Pues mira, ya tengo equipamiento nuevo Y ahora de aquí Martillo tungsteno Mandoble de hierro Tungsteno Espada corta Escudo básico Vale, pues armadura Las tengo todas ya, ¿no? Peto ¿Eso qué era? Camisero protectorado Por culo El protectorado Vale, 5.000 Esto, lol Vale, pues mira Ahora tengo 10 más de vida 10 más de energía Hago 150% de daño Y tengo 25 de armadura O sea, me siento ahora poderoso Lora, mi pregunta es Arcilla, cristal Voy a hacer cristal Uno aunque sea Y arcilla también voy a hacer uno Aunque sea Papel voy a hacer 5 Y pólvora también Simplemente como para haberlo desbloqueado ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo hago el arco ese? Regadera de madera Gentil y eficiente Rega cultivos ¿Hay que utilizar la regadera? ¿Hay que regar? Ah, bueno, espérate Que no se falta Porque está lloviendo, ¿no? Hay que regar los cultivos Mmm, interesting ¿Cuánto me quitan los enemigos? A ver Antes me quitaban 8, ¿no? Dios, los guanchoteo, tío Vale, estoy muchísimo más fuerte ¿Estos cultivos están listos? No, ¿no? Aún no Ok Vale, ¿cómo me hago el arco ese? Que me habéis dicho que me haga ¿Dónde se hace? No me acuerdo Espera, te voy a curarme un poquito Creo que se hace aquí, ¿no? Puerta No sé cuánto A ver qué te cuento ¿Era aquí? Aquí Arco de casa Arco de casa tungsteno Casa mariposas Una red para atrapar insectos Casa los insectos Captura los y completa tu colección Caña de pescar Me falta titanio Dios Vale, un hilo Me pasa un arquito Bastante OP Reconecta carne Y otros materiales De los monstruos Has encontrado un arco Derrotar a un monstruo Con uno de estos aumenta Significativamente La probabilidad de obtener carne Y otros materiales raros ¿Y dónde me lo equipo? Porque ya no tengo espacio Si me lo pongo Bueno, me lo voy a poner aquí En la asada Que nada más hace falta Tengo flechas infinitas ¿Verdad? Vale, maravilloso Vale, entonces Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Regreso al puesto avanzado Y habla con Pete Pingüino El capitán del astillero ¿Pero quién coño es Pete Pingüino? ¿Tú eres Pete Pingüino? ¿Este tío es Pete Pingüino? No Vale ¿Quién era Pete Pingüino, chicos? ¿Cuánto quita esto? A ver ¿Qué me ha dado? Raíz viviente Ah, pero que me consigue energía Vale Hostia, pero quita un montón En el arco, eh Mira, me da cuero Quita muchísimo el arco O sea, no es moco de pavo El daño que hace Toma Carne Toma, carne Cuidado Carne, tío, un montón O sea, vale Si me hace falta comida Voy así, ¿no? Vale, quiero ir Quiero ir a eso Lo de reparar la nave No tengo ni puta idea De dónde está el Pete Pingüino ese A ver Me ha crujido eso, eh ¿No será esta la Pete Pingüino? No, esta no era Esta me pedía otras cosas Eso sí, sigo yendo súper lento ¿Se podrá aumentar la velocidad de movimiento? Tengo solo cuatro ¿Esto lo puedo mejorar? Recolectar líquidos No, gracias ¿Aumenta el rango efectivo en dos bloques? No, gracias Me gustaría mejorar esto O esto, ¿vale? Tres por tres para picar más espacio Me gustaría picar más cosas O sea, más rápido, perdón Y más espacios Ambas dos ¿Y qué más puedo mejorar? ¿Esto qué es? Coleccionables Vale, los coleccionables Códice Fabricación Inventario Nada de esto, ¿no? A ver, tú eres Pete Pingüino, supongo No Vale, supongo que Pete Pingüino eres tú, ¿no? Dreadwig el pingüino No, este es el Eh, lo intentamos ¿Puedo intentarlo? Porque ahora estoy más fuerte que antes Aunque sospecho que me van a partir un poco la cara igual Dios, es un tanque Eh... Si lo hay como el arco Vale, si lo cargas a tope ¿Cuánta vida le queda? ¡Uy! ¿Puedo montarme en el tanque? No Esta misión no la voy a poder hacer, ¿verdad? Eh, por cierto Esto lo puedo picar Puedo picarlo, ¿eh? A ver, ¿se pica o no? Parece que no, ¿no? A ver, un par de segundos más No Toma Vamos Dios, me acaban de dejar a nada de vida, ¿eh? Coño, los pinchos estos ¿Qué son estos pinchos? Ni idea, ¿no? ¿Y esto qué es? Que por allá abajo nanay, ¿no? Por allá abajo nanay A ver, puedo avanzar poquito a poco Lo que pasa es que no sé cuánto voy a poder avanzar realmente No me veo... No me veo del todo capaz de hacer esto Lo puedo intentar, ¿eh? Pero me hace falta muchas vendas Tengo para ser... Ungüentos, ¿no? Tengo para ser mil ungüentos Si me da la gana Toma, ¡gli pollas! Que guapa esa habilidad, ¿no? Que guapo tú el combo Es brutal el combo Vale, cuidado ¿Qué? ¿Puedo ponerme la pistola? Vale, es mejor la pistola, ¿no? Es más rápida, yo creo Voy a tope, chicos Eh, bobo Eh, ¿ese es el pingüino malo? Me he calentado, ¿no? ¿Cuánto me ha quitado? Hasta luego Hasta luego No tengo nada que hacer ahí, ¿eh? A mí no se me ha perdido nada Me cago en la puta Pensé que iba a ser más fácil esa zona Pero no, ¿eh? De fácil nada Bueno, entonces ¿Quién coño es pit pingüino, tío? Chicos, ¿quién cojones es pit pingüino? ¿Eres tú? No Esto no puedo mejorarlo Esto tampoco Aquí no hay nada Porque, a ver, ¿pip pingüino quién es? ¿Este tío? Ah, vale Coño Puedo reparar esa nave Pero voy a necesitar 20 cristales Ah, ok, 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 ok Pit pingüino es este tío Coño Joder, me ha costado entenderlo, ¿eh? Pues puedo ir para allá, ¿no? Ese sitio creo que sí me lo puedo hacer Autochip ¿Esto qué es? Un elemento crucial para reparar vehículos Vale ¿Cómo podía ir a la zona esa? Ah, desde mi nave, ¿no? Aún estoy un poco perdido Perdonad ¿Cómo era? Aquí No, era aquí Joder, me he hecho Misiones No, Dreadwick no era Instalaciones Espera Vamos a hacer esto, ¿no? Yo creo que puedo hacérmelo Al Dreadwick ese me falta mucho todavía Creo que me faltan las armaduras de Tungsteno Y me falta un arma mejor Seguro Joder Joder Estos antes me quitaban 30 Ahora me quitan 22 Bueno Una mejoría es, la verdad Puedo mantener la raya con el arco Vale, esta zona yo creo que me la puedo pasar de sobra Sí, esta zona ¡Ey! ¿Por qué no ha tirado? Ah, que tiras con la Q cosas Vale Espérate, bobo ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Chaqueta reflectante Una chaqueta fluorescente con reflectores La seguridad es lo primero Me la va a poner Ah, cada vez que vienes hay cosas nuevas Taquillas de base lunar Estupendo, tío Cada vez que vienes hay como cosas nuevas, ¿no? Dios, lo que escupen Qué asco El combo es brutal, ¿eh? Vale, te cuesta un poco más, Heria Dios ¿Qué hay aquí? Nada Qué guapo Cuerda ¿Esto puedo cogerlo? ¿Esto es algo? No tiene pinta Es brutal esta espada, ¿eh? Me cago en Dios Qué buena es Este es colega, ¿no? No pienso limpiar este estorpecio Ay, te muevo ¿Esto qué es? Linterna de base lunar Plano Ay, qué guapo Mira, hierro Benditas ¿Dónde estaban las vendas? ¿Por qué me quitan el mediquit? Ahora Vengalitas Vendas Estupendo Bobos ¡Bruah! ¡Dios! Venite, venite, boludo Venite Ahí va Me he equivocado ¿Qué haces? Asqueroso Da bastante asco, ¿eh? Cuando hacen eso No dejes que se acerque Wow ¿Esto qué es? Jeringa amarilla Jeringa llena de líquido amarillo Brillarás Ah, qué guay Para la oscuridad, ¿no? Espera ¿Y aquí abajo ¿Qué hay? Casco de astronauta Un viejo casco Astronauta retro Wow Está guapísimo Pero espérate Me he dejado Mira, un pico Consola de base lunar Plano Otro pico, ¿no? Que creo que no vale para mucho ¿No puedo bajar por aquí? Lo que me he dejado Camino por aquí abajo ¿No? Mierda No La acabo de liar Máxima, ¿eh? Chicos Estas farolas Igual estaría guapo Quedármelas, ¿no? Aquí hay algo Pantalones espaciales Directrices de la corporación Leceia Directrices cordiales De la corporación Leceia A todos sus empleados ¿Y cómo lo miro? Ah Ha añadido el códice, ¿no? Vale Pero Ya conozco este Vale, entonces ahora puedo hacer ¿Qué haces, bobo? Puedo tirarlo a la verga, ¿no? No ¿Vale? No sé si quedarme con las con las farolitas, chicos No 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 Dios, es que a veces el movimiento me traiciona, tío ¿Allá arriba hay algo? Oye, ¿y dónde saco los cristales esos que me piden? ¿Los cristales esos que me piden de dónde los saco? ¿Son estos cristales? No Me pido un olor como a quemado, chicos Acabo de asustarme, eh A ver si va a ser el PC Ven aquí No sé, pero ¿cuántos enemigos hay, loco? No, pero no te tires Creo que no había suelo ahí, eh Cuerda Eh, planos Cosas lunares por si quieres hacer una base rollo lunar, ¿no? ¿Hay algo aquí? Ojo Igual hay algo aquí, eh ¿Habrá un secreto aquí? A ver Ah, pero que no puedo construir Vale, pero ¿puedo utilizar la cuerda? ¿Cómo la uso, chicos? ¿Puedo utilizar la cuerda? ¿Ojo? ¿Para qué es eso? ¿Alguien me dice para qué es eso? Guapo ¿Ese botón para qué es? Tiene que ser algo la palanca esa, eh Me gustaría saber para qué es, la verdad Eh, ahí hay un... ¿Qué es eso? ¿Eso es un señor? A veces no puedo quitarlo Es complicado el combate, tío Un pico, otra jeringa Otro pico Rotic Voidstopper Lanza granadas Mamá Pero es de dos manos Ah, no, es de una mano, solo Disparamos un po... muy... muy... Un poco pocho, ¿no? Bueno, por ahí ya fui Voy a probarla ¿Por qué hay algo? Ojo Cofre secreto Peto espacial Eh, tengo el set completo Comunicación fallida Vale, el codice añadido al diario Vale Transcripción impresa Número 13 Aquí lunar 12 A cuartel general Leceia De la de anticambio Tenemos una emergencia cuartel Algún tipo de monstruo Adelante cuartel ¿Qué ocurre? Cuartel, puede... Era ido un poco pocho Pero bueno Eh, moló un montón, ¿no? Así de... Detrás espacial Mis lecturas de Erickus Erickus Alcanza a los 94 Rat Tu nivel de peligro actual Es de 14.607 Morx Siento lo de la I, ha querido Gua, quita súper poco, ¿eh? Quito súper poco, ¿eh? El arma esa Así que realmente prefiero la pistola ¿Dónde está? Quita muy poquito, ¿eh? ¿Están follando? ¿O no? Esto ya me lo sé Esto ya lo sé ¿Qué es esta estación? Vale Tío, me huele como a... A goma Huele raro Huele raro Huele raro en casa, tío Vale, creo que he visto algo, ¿eh? Cuidado que no me meto con el martillo Que seguramente me abre La puta cabeza en dos Vale, aquí hay un cofre Cuidado, ¿eh? Mochila espacial Una mochila espacial Que se supone Ayuda a respirar Y tal No lo hace Cierre de emergencia Esta instalación ha sido puesta en confinamiento completo Conforme al procedimiento Alphata No, Alfa Primero Despertar Una forma de vida Hercules ha despertado en las instalaciones Pedimos a los empleados que mantenga la calma Serán enviados cartas a sus familias Agradeciéndole sus servicios Esperemos que tenga un buen día La corporación le hace ella Creo que hay algo aquí arriba, ¿eh? Chicos, creo que hay algo ahí Una palanca ¿Cómo llego? No sé qué distancia tiene la cuerda Vale Pues no sé qué distancia tiene la cuerda, ¿eh? No tengo ni puta idea Necesito antorchas ¿Dónde están? Aquí Yo tenía las antorchas Voy a ponerlas aquí Porque las cuerdas ya las tengo puestas Solo me queda una, ¿eh? ¿Voy a poner antorchas? No Creo que en estos lugares No se puede poner nada Gente, y ahí no sé cómo llegar, ¿eh? Vale La perdí No sé cómo llegar ahí Es otra palanca Pero esa no sé cómo activarla Ojo Y puedo tirarme con la bola, ¿eh? A ver ¿Qué es eso? La palanca, chicos Esta es la palanca Pero ¿cómo llego a ella? Por Dios Esa es la palanca seguro Oh, pero es que no sé cómo llegar ¿Hay algún lugar por el que yo pueda ir trepando o algo? ¿Qué va, eh? No hay forma de llegar ahí Igual era con una cuerda Saltaba a otra ¿Puedo fabricar cuerda? Vale A ver ¿Puedo ir de tal en tal? Es que tampoco sé cómo utilizar bien la cuerda Vale Vale Dios, soy puto Indiana Jones Vale ¿Eso habrá sido La última? Baja, coño Bobo A ver Lo conseguimos, chicos Un megacofre, ¿eh? Un megacofre, tú ¿Qué pone ahí? No lo sabremos, ¿no? Rueda de traducción izquierda Objeto de misión La mitad de una rueda antigua Hecha para traducir runas ¿Me puedo llevar el cofre? No puedo ¿Y si le doy con el pico? No puedo llevarme el cofre Vale Entonces La cosa traducción esta ¿Tienes que llevártela Obligatoriamente? ¿O esto es Opcional? Porque no todo el mundo Habrá hecho esto ¿Sabes? Mi lectura de Erkius Ha alcanzado Lo siento No sé cuánto Hostias ¿Esto es un puto boss? ¿O qué? Terror Erkius ¡Eh! ¿Qué hago aquí? No le estoy haciendo nada, ¿no? Vale Vale, lo entiendo ¡Coño! Ah, vale Uf, iba muy deprisa, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Pero cómo hago esto, tío? Ah, vale Ah, vale Hay que aguantar Hay que aguantar simplemente un poco Vale, lo entiendo Lo entiendo Y con el tío De tirar los rayos Vale Ahora Me lo acabo de embarcar Me lo acabo de embarcar ¿He sobrevivido? Me ha salvado Gracias Hay un cofre Más adelante Deberías coger lo que contiene A ver, no era muy difícil Las cosas como son No era un boss muy complicado Pero me siento orgulloso Tarjeta tecnológica Componente para mejoras Vale ¿Esto qué es? Horror Erkius Códice Ah, vale Lo llamamos El horror Erkius Hemos estado atrapados Aquí abajo Desde que la instalación Entró en confinamiento completo Y créeme Horror Describe su naturaleza perfectamente Lo encontramos En un filón profundo De cristal Erkius Y al descubrirlo Despertó Primero pensamos Que era cristal vivo Pero un ataque desesperado Con un cañón láser minero Mostró un único No parpadeante ojo En él Disparó Plasma ardiente Destruyendo la mayor parte De nuestro equipo Atacar de cerca Fue imposible Los que Se acercaron demasiado Fueron arrastrados Dentro de él Transformados en servidores Mutantes del monstruo Ah, por eso había como cuerpos Dentro del cristal, ¿no? Huimos Y los mutantes nos siguieron Ah, y los mutantes Son estas personas Que quedaron atrapadas Vale El cañón láser Fue abandonado intacto Quizá un alma más valiente Pueda volver y usarlo Para destruir la criatura Debería ser muy ágil Para esquivar sus rayos Y fuerte para destruir Sus corruptos lacayos Yo ya no puedo seguir luchando He tenido una inquietante ocurrencia Esto podría ser un parásito Pero ¿Quién puede decir Que criaturas como estas No son sino la fuente de los cristales Quizá nunca lo sepamos con seguridad Pero espero por el bien de todos Que esta plaga nunca deje Esta condenada luna Qué guapo, tío ¿Esto qué es? Astral Breaker, escudo Uh, guapo Me han dado dos Por la cara, tú Ah, y otro más ¡Bien hecho! Aquí hay suficiente Herikius Como para reparar completamente la nave Cristal Herikius obtenido Vale, me siento orgulloso Dale ahí Qué guapo, ¿no? Estas misiones Ey, molan muchísimo Mola un montón Nuestro primer boss Let's go Vale, ¿dónde estás? Y como Como volar el traje, ¿no? Por cierto, ¿esto qué es? Cosmético para espalda Ah, vale Armadura para espalda Cosmético para espalda La armadura entera de astronauta Qué guapo Eh, logros bloqueados De Hopful Reparando Reparando módulo FTL ¿Le ha quedado la pata? ¿Qué está pasando? Con unos pocos chips automáticos Podemos pulir esos mordijos Y bolladuras Antestéticos Vale Vale, pues ya estaría, ¿no? Habla con Ed Brayk En el arca Ah, es para que me han dado una bolsa Coño Tarjeta tecnológica Esto Así voy más rápido, ¿verdad? Me gusta mucho la apariencia que tengo Voló un montón así de astronautas Qué guapo A ver ¿Qué me da esto? ¿Lanzallamas? Bolsa recompensa Ah, vale, no Lanzallamas Arma única Daño por disparo 1 Cadencia de tiro 15,4 Energía por disparo 2 Especiales Estela inflamable A ver Ah, dejas una estela Wow Qué chulada, tío Ey, ¿esto qué es? Ah, un escudo Qué guapo, tío No, pero quítalo de ahí, loco Ahí ¿Dónde están las antochas? ¿Las he cambiado de sitio? Aquí Ok Antes de que te marches Te enseñaré cómo acceder y usar el modo escanear en tu manipulador de materia Hay muchas cosas que aprender a tu alrededor Y el puesto avanzado no es excepción Pulsa N para equipar el escáner Las áreas importantes aparecerán en verde Hazme saber cómo va Un momento, espérate Ah, mira Asombrado Esta es una puerta de una proporción impresionante ¿Quién la construyó y a dónde la lleva? ¿Qué toca hacer? Inquisitivo ¿El ser de la derecha está siendo empujado a un vórtice? Observador Una representación de seis razas sintientes del universo Eh, ¿toy que ganear todo el puesto avanzado? Perturbado Este mural de un ser que destruye planetas es desconcertante Ah, vale Igual solo son estas formas, ¿no? Observador Esta escena parece mostrar a un ser que protege planetas Perceptivo Este brillo de aire es producido por una substancia Que no reconozco Analítico Creo que este transportador está conectado a las ruinas del arca ¿Qué me falta? ¿Tengo que ganearlo todo? Fascinado Me pregunto qué hará este pingüino Vale Puedo comprar no sé qué Hay que investigarlo todo, ¿no? ¡Ey, hola! Soy el doctor Akai Y me ocupo de los robots Aquí tengo este sistema modular Especialmente Necesito una prueba de manejo Ah, mira Bueno, ya haremos esto ¿Vale? Es que hay que inspeccionarlo todo ¡Qué barbaridad! En fin, guapísimo el episodio Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chaito ¡Gracias!